Así que es hora de que despertemos y que tal si nos ponemos violentos un rato Para seguir a nadar, como la sociedad que sigo de lo juro con la vieja de la postura Como violentos un rato que no se velean en un pañetón Andamos juntos todos los que siempre van a seguir a nadar Como más protestantes vivos de lo juro con la vieja de la postura Como violentos, pierna los sueltos, andamos juntos a todos los secundarios Y de ahí nos van juntos, que sus ritmos en la cara No las cañas son intentos apagadas Y de eso volvidos logical deuces a menos Y tanto el nivel como ezajosa Y de eso fuenehmer de nuevo y la copiarinc Selfie no corriendo sin culpión Nos seems. Somos violentos dos parques vengan conscientes Los parques vengan conscientes sus ritmos Solo violentos Dos, dos, llegamos juntos Dos, dos Somos violentes Vamos a desajudar Cuando vienes las ciencias No sabéis, no sabéis No lo sabéis No somos muchos, somos todos Con la naranja, somos Y a quien le pasa lo que hacemos, lo que somos Lo que somos, lo que hacemos Si queremos lo que somos Si somos buenos, si somos malos A quien y por mal no le hacemos Somos lo que hacemos si queremos lo que somos Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos. Somos lo que hacemos si queremos lo que somos.